Un centenar de trabajadores del Gran Casino Extremadura se han manifestado a las puertas del casino. Con esta concentración quieren denunciar la falta de representatividad en el actual convenio colectivo. Por su parte, la empresa no ha valorado hacer ningún tipo de declaración al respecto. La concentración ha sido apoyada, según el presidente del Comité de Empresas, por casi el 100% de la plantilla, compuesta por unos 170 trabajadores. Como anunciarán el viernes, con sus silbatos y pancartas, han denunciado a las puertas de su lugar de trabajo el actual convenio colectivo. Y han pedido la revisión de diversas cláusulas en vigor hasta diciembre de 2008. Entre ellas, la salarial, que no cumple, según han indicado, las promesas ofrecidas por la empresa durante el periodo de formación. Unos 900 euros frente a los 703 que cobran en la actualidad. Ese fue la promesa de la empresa, unos 900 euros, y queremos acercarnos de alguna forma a ella. Los medios, bueno, pues hay varios medios. Se pueden hacer, bueno, pues, avanzar y progresar profesionalmente dentro de la empresa, aumentar la tabla salarial, como ya hemos dicho. El tema de la propina, de un reparto más justo de la propina, también sería importante para acercarnos a eso, a lo que queremos. Junto a las reivindicaciones salariales, Rodríguez ha matizado la intención del Comité de negociar otros puntos del convenio. Es el caso, entre otras, de la cláusula de incapacidad temporal, que dicen no responder a las necesidades de su trabajo. No se reconoce, pero la Seguridad Social tiene una tabla, una ley de mínimo, y es la que se nos aplica a nosotros. No tenemos, digamos, una mejora sobre esas tablas salariales. Además, este trabajo con sí conlleva muchos desajustes alimenticios en el sueño, y creemos que deberíamos tener más cobertura. Por su parte, la empresa Gran Casino Extremadura no ha estimado oportuno realizar hasta ahora ningún tipo de declaración.